¿Cómo vamos a elegir nuestra fuente? Antes de elegirla, tienes que tener bien claro para qué la vas a usar y qué es lo que quieres transmitir. Vamos a ver su legibilidad. Es importante que la tipografía que ustedes usen se pueda leer sin ningún problema, porque acuérdense que hay personas que tienen debilidad visual, entonces nosotros vamos a dirigir nuestros proyectos para que todo el tipo de persona la pueda ver. También he visto que en algunas láminas arquitectónicas algunos textos los hacen con letras muy pequeñitas. Entonces, imagínense si tienen ustedes un cliente con debilidad visual, pues no va a sacar su lupa para ver lo que ustedes les quieren comunicar. Entonces, sí es muy importante que tenga legibilidad. Y bueno, otro punto que yo les recomiendo mucho es la experimentación. Experimenten con sus fuentes, prueben, vean las diferentes tipografías. Para generar, pues, lo que ustedes quieren transmitir, también el tipo de letra les va a comunicar mucho. Es muy, muy importante. O sea, mientras nosotros sepamos equilibrar tanto color, tipo de fuente, tamaño, formato, todos esos son pequeños grandes detalles que hacen que su proyecto visual sea realmente un proyecto profesional y que sea realmente muy agradable a la vista de las personas que ustedes lo quieren mostrar. Aquí viene el tip más importante de todos en cuestión de fuentes. No abuses. Yo lo que les recomiendo es que utilicen máximo dos tipos de fuentes en un proyecto. A lo mejor su titular, sus subtítulos y todo su cuerpo de texto. Si lo manejan con la misma familia, va a ser mucho más armónico que si están cambiando constantemente de familias. Solamente están bien aceptadas un cambio de familia en un titular que ustedes quieren destacar muchísimo la atención. Y entonces sí podemos generar un contraste. Pero lo que es el diseño visual, lo que más espera un espectador es que haya un equilibrio de los elementos y que sea predecible lo que van a encontrar. Entonces vamos nosotros mucho al interior de las personas que van a ver sus proyectos visuales. Entonces lo que les queremos comunicar siempre va a ser un equilibrio.